Muy buenas a todos, soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Resident Evil 7, capítulo 4 de No soy un héroe. Bueno, estamos aquí en el laboratorio secreto de Umbrella después de pasar por un ejército de holomorfos. Y ahora aquí habrá que irse a buscar e investigar esta zona. Este lado o por el otro lado, bueno. Pues tendríamos que aquí investigar esta zona y mirar por aquí las cosas y sitios por tal de descubrir algún tipo de pista o de... O para saber dónde está Lucas. Aquí, 12 minutos tras la dosis, calcificación celular. 5 minutos tras la dosis, vómitos. Esto es el... Los experimentos con los... Con la... Con el virus. Hmm. Ahí dentro hay un par de bichos. Bueno, esto es el bicho... El bicho de color blanco. WM-002. Bueno, WM sería White Molded. Uolomorfo blanco. Bueno, me necesito antiregenerativa Ramrod. He pillado un par de balas que está... Que está bien. Y vamos a ver aquí... Ostias. Vale, diría que este es normal. No tiene nada... Extraordinario. Toma ya. Vale, y esta habitación donde hacían aquí experimentos. Bueno, dos balas antiregenerativas. Y una inyección médica. Mira, la foto... Foto de Mía y... Y Evelyn. Registro de E001. 22 de julio de 2016. Ostia, esto es la... El documento de... Los documentos de Evelyn. Salud estable. Estado mental estable. Secreción de mutomicosa normal. Notas adicionales ninguna. Sin cambios y significativos. Se pasa el día jugando con muñecas. Hoy convirtió a dos tipos en olomorfos. Registro de E001. 12 de agosto de 2016. Salud. Tos. Cansancio. Estado mental. Liger estrés. Secreción de mutomicosa. Más de lo normal. Notas adicionales ninguna. Después de jugar a la pelota con papá, empezó a decir que estaba cansada. Convirtió a un tipo en un monstruo gigante. Registro de E001. 26 de agosto de 2016. Salud grave. Estado mental. Estrés. Secreción de mutomicosa alta. Notas adicionales. Envejecimiento espontáneo. Está envejeciendo de repente. Ha perdido peso. Se le cae el pelo. Un desastre. Cuanto más grita, más vomita. El sótano está muy contaminado. No veo la causa del envejecimiento. Necesito más instrucciones. Registro de E001. 9 de septiembre de 2016. Salud débil pero estable. Estado mental. Alucinada. Incoherente. Secreción de mutomicosa. Estable. Notas adicionales ninguna. El envejecimiento se ha detenido. Parece estable. Recibí la necrotoxina E de la compañía. Tengo órdenes de usarlas si pierde el control. Yo que creía que el divertido era yo. Pues a ver aquí. Mira. Estas muñecas. Mira. Esta muñeca representaría mía. Y esta de aquí. Es Evelyn. Y la silla de ruedas donde estaba Evelyn. Donde estaba la anciana. Que la anciana era en verdad Evelyn. Tanto la niña como la anciana del juego son la misma persona. Pues. Esta zona de aquí. Y esta cama. Y esta zona de esta de aquí. Es donde hacían los experimentos que Evelyn. Aquí es donde entre comillas nació la niña. La niña maligna. Ya hemos visto aquí los documentos. Vamos a ir por aquí. Y ese de aquí. Espérate. 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 Espérate que no me fío. No me fío un pelo. Lo sabía. Para. Para. Para tu cara. Bueno. Munición de pistola. Ocho. Ocho balas. Aquí hay algo. Vale. Mira. Un par de granadas. Bien. Aquí hay potencia. Potencia fuego. 11 de julio de 2017. Estoy harto de este tipo Lucas. Le acaban de dar mi puesto como investigador jefe. ¿Quién se han querido que soy? ¿Por qué yo? Un graduado de Stanford con un máster en microbiología. Tengo que trabajar a las órdenes de este lunático. Lo único que hace es tontear con sus sujetos de prueba. Haciendo que peleen entre ellos y realizando autopsias sin sentido. Está enfermo. No tiene ni idea del potencial de la mutomicosa de tipo E. Voy a quejarme de su comportamiento en la próxima reunión. Pues aquí hubo un investigador que se quejaba de Lucas. Bueno. Pero ya me imagino que después de quejarse de Lucas poco duró. Vale. Munición de pistola. Ah, tengo aquí dos. Míralo. Antes de irme a meterme con Lucas voy a... Te voy a suponer que tengo que abrir esta palanca, pero bueno. Eh, ¿por aquí no hay algún objeto o algo? Hola, ¿qué tal? Tíntase a Lucas. Joder. Me lo quiero meter yo a Dorai. Vale, ganzúa. Vale. Vale. Merción de pistola y aquí. Comprador para datos E. Tengo uno. Establece la transmisión. Enviado. 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 Jueves 20 de julio 2017, 10-22. La cosa se me ha ido de las manos un poquito, pero ya está todo arreglado. Os envío los datos de E. No debería tardar mucho. Cuando lo recibáis, yo me largo. Y esto de aquí. He matado a todos los investigadores de las conexiones. No hacían más que miscuirse en donde no debían a mis espaldas, pero yo sabía perfectamente lo que estaban tramando. Así que los eché en una jaula con holomorfos. Se cagaron encima y suplicaron por sus vidas. Lo único que me preocupa es no poder escribir el informe diciendo que murieron en un accidente, porque no puedo parar de reírme. Creo que ha llegado la hora de cortar lazos con las conexiones. Soy el único que sabe cómo usar el hongo de Epilin como es debido. Bueno, pues aquí nos están dando bastante información. De cara a partes de la historia y de cara a posibles secuelas. Eso tampoco tenía munición. Y yo volviéndome loco intentando buscar una salida o un camino alternativo, pero no. Esto no tenía balas. ¿Por qué no te sigues vivo? ¿No estás muerto? Tenemos tus mensajes. Sabemos que eres el informante de alguien. Eso no es tu problema, Chris. Mucha gente ahí fuera quiere saber de Evi. Mucha gente. Tus amigos, las conexiones, ¿lo saben? No creo que sean de los que perdonan. Eso es asunto mío. Ya me ocuparé de ellos. Tú vas a estar muy ocupado. ¡Joder! ¡Joder! ¡No puedo! ¡No, yo no! ¡No! ¡No me lo creo! Créetelo. ¿Qué es el fin? No. Ya le pegó un tiro a Lucas. ¡Cállate y acéptalo, Lucas! Pues sí, sí, hay problemas. ¡Ah, tengo algo para ti! ¡Estás jodida! ¡Ah, no me digas! ¡Como si no lo tuviera desde que llegué! ¡Vamos! Eh... ¡Hostia! ¡Hostia, lo que me han dado aquí en dos minutos! ¡Lucas! Eh... Ok. ¡Venga, estoy en médica! ¡Adiós! Joder. Vale, joder es que habrá que darle con la munición antiregenerativa. Muerte. Vale, vale, bien. Muere. Cuidado cuando ya me ha pegado, coño. Debe ser esto, vale. Joder. ¡Joder! Ay, mira, dos municiones antiregenerativas, vale. Ok. Hijo de la gran puta. Vale, vamos a colocarnos aquí, vamos a buscar oxígeno. Vale, ok. Si. Hostia puta, ahora... Ahora resulta que no veo al bicho por culpa de la... De la niebla esta venenosa. De la niebla esta venenosa. Ya toma bomba. Vale, eh... Oxígeno agotado. Por favor, espera que se rellene. Ok. Vale, bien. La cosa del medio debe ser el núcleo, el... O su punto débil. Ya, ya. Ojo... Y ojo macho... ... Amor. A ver... ... ... ... Ay, coño. Vale, vámonos. ¡Joder, dios! ¡Ovinga ya! Vale, tenemos con Lucas mutante y venga. La ostión que me ha pegado, me cago en la puta. Ostia, ¿dónde está? Ah, vale, aquí. Venga, no puede ser. Eh, vale. Venga, vamos. Vale, venga. Toma. Vale, toma ya. Vale, ahora se ha llenado todo de gas venenoso. Bueno, lo de gracias por el consejo va con una ironía bastante gorda. Es el tipo, muy bien, gracias, dime algo que no sepa. Vamos a cambiar un momento a la munición antiregenerativa, la Ramrod. Hostia, lo malo de esto es que con toda la nivela hasta que hay aquí, a veces no es que... A veces se ve poco, eh. Va, venga, vamos. No, muérete. Vámon. Bueno, 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 que me acaba el oxígeno. Oxígeno agotado. Por favor, espere a que se rellene el agua. Ah, mierda. No tengo balas de escopeta. Vale, vale, vámonos. Que Lucas Mutante está aquí demasiado, demasiado cerca. Vale, recargad. Id a recargad del oxígeno cuando os quede entre 15 y 20. Vale, ahora. Ahora es un buen momento, ahora es un... ¡Oh, hostia puta! ¡Ah, mierda! Muérete ya, joder. Menos mal. Estación de relleno, dióxido. ¡Oh, hostia! Menos mal. ¡Qué feo, coño! Vale, venga, reventado. Por fin. Chris, la transferencia está casi completa. ¿Cómo la detengo? Tienes que averiguar cómo apagar el servidor. Tiene que haber un transformador que podría... Bueno, ese era el mejor sistema. Me largo de aquí. Y bueno, aquí la foto de los... El muro del perímetro está operativo. La foto de la familia Baker. ¿Crees que valió la pena? No para ellos, por desgracia. Pero el hongo está contenido. Esperemos que sean sus últimas víctimas. Esperemos. Cris, tienes una llamada. Te espera en el campamento. De acuerdo. Voy para allá. Bueno, esta es la casa de los Baker. Pero, coño, han desinfectado bien, ¿eh? Bueno, ha quedado como casa abandonada. Lo han empaquetado todo. Y se llaman todos los muebles y todas las cosas. Pues mira, hemos acabado aquí con el No Soy un Héroe. Cuatro capítulos me ha durado, sí. Ha estado bien. Y vale, el resultado, bueno... Diez mis... Cuatro... Cuatro monedas antiguas de diez. Siete documentos de nueve. Y bien, bueno, desbloqueamos la dificultad profesional. No vamos a hacer la... Y vale, desbloqueado retúcula B del Martillo de Thor. Bueno, bueno, hemos conseguido aquí la... El No Soy un Héroe. Hemos acabado con el No Soy un Héroe. Que bueno, que ha estado... Que ha sido un DLC bastante... Que ha sido bueno, que ha estado bien. Ha estado bien volver a ver a Cris Redfield y darle... Y darle continuidad a la historia. Yo me imagino que ya... Que el final... La parte final de No Soy un Héroe debería dar... Dar alguna pista acerca de futuras entregas de la saga. En Resident Evil 7 se crea la... Motomicosa E. El virus de Evelyn. Y me imagino que las conexiones... Ese grupo... El nuevo grupo malvado de Resident Evil. Después de... Después de Umbrella. Porque recordamos que Umbrella ya... Ha dejado su actividad biológica... O de terrorismo biológico. Y se han convertido en una PMC. Una empresa militar privada. Porque así ya... Porque quieren limpiar su nombre... Y evitar que... Y directamente pedir perdón... Por todo lo que han hecho. Ahora supongo que las conexiones... Serán el nuevo grupo malvado de Resident Evil. Y... Y aparecerán en un hipotético Resident Evil 8. Pero bueno... De momento todo esto son especulaciones. Pero bueno... El DLC bastante bien. Bastante acción... Al decir verdad. Rompe con la estética de Resident Evil 7. Pero bueno... Pero bueno... Ha sido divertido y entretenido. Y curioso volver a ver otra vez a Chris Redfield. Pues bien... Con esto lo vamos a dejar aquí. Y en el próximo episodio... Vamos a verlo aquí. Ahora cuando cargue la partida... Haremos el último DLC que nos queda. Que es este de aquí. El fin de Zoe. Que será el último... La última parte del DLC. Y acabaremos con la serie. Pues bien... Con esto lo vamos a dejar aquí. Y continuaremos en el siguiente episodio. Si os ha gustado el vídeo... Denle like. Suscribiros si no lo habéis hecho. Y nos vemos... En el siguiente capítulo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!